El prestigioso escritor Luis Riva de Neirahatiba, originario de la provincia de Imbabura, pero casado con una dama macabea, acaba de lanzar un libro electrónico sin costo alguno, titulado Nuestra Señora del Rosario de Macas. Se trata de una importante obra literaria que recoge valiosísima información histórica, relativa al nacimiento o fundación de nuestra hermosa ciudad de Macas, actualmente conocida como la Esmeralda Oriental. En una entrevista para la prensa local, el doctor Luis Riva de Neirahatiba expresó... Yo estoy entregando un libro electrónico sin costo alguno para toda la sociedad de la ciudad de Macas. El libro tiene por título Nuestra Señora del Rosario de Macas. Se resumió el título, relacionando a la ciudad antigua, la más antigua, con la ciudad de Macas. Efectivamente, recordamos que en el periodo del doctor Roberto Villarreal, se aprobó en el seno del Consejo Municipal del Cantón Morona, quedando establecido mediante ordenanza las recomendaciones del entonces presidente de la Casa de la Cultura, Marcelo Noguera, así como de prominentes personajes de la sociedad macabea, de que la verdadera fecha de fundación data de 1563, y que el 29 de mayo es la fecha para conmemorar la cantonización de Morona. Luis Riva de Neirahatiba insta a respetar cada fecha. Nuestra Señora del Rosario es una ciudad que debería existir, pero que lamentablemente no fue poblada. Pero tiene su acta de fundación española, también de los jefes de tribus. Esto quiere decir que se fundó la ciudad, sin pensar en que no iba a ser poblada. Y años después, se llegó a poblar el cambio Sevilla de Oro, ¿no? Pero el acta de fundación existe, y la historia de Macas debe recoger también esta parte de la historia. No podemos borrar de la historia del año 1563 a 1575 en que se fundó Sevilla de Oro. Es por esa razón que en mi caso lo que he hecho es aceptar una decisión tomada por el municipio del Cantón Morona a pedido de la organización del pueblo macabeo que consideró que esta acta es de mucho valor en la historia de Macas y es necesario rescatarla y también celebrarla. Ya se le está celebrando. Me parece que desde el año 2017 esto quiere decir que ya el municipio acogió la fecha y todos, no solo yo, todos, debemos respetar esa decisión municipal emitida en ordenanza por el alcalde Villarreal, ¿no? Hay que respetar las otras fechas. El 29 de mayo tiene que ver con la cantonización. La fundación es otra. Macas tiene muchísima historia. Rescatando la historia nosotros hemos encontrado los historiadores que existe el acta de fundación que ya les dice referencia de 1563. Entonces, en este año estamos celebrando 460 años de fundación de Nuestra Señora del Rosario en los términos de Macas. Desde ahí corre la historia de Macas. Entonces, hay que respetar la decisión municipal en este sentido y seguir celebrando las otras. ¿Por qué no vaya, digamos, celebrar el 29 de mayo la cantonización? Es otra fecha importante. ¿Por qué no celebrar la fundación? Antes era unido porque no sabía la fecha. Hoy que sabemos la fecha ya separamos y celebramos dos acontecimientos importantes. El uno de cantonización y el otro de fundación. Expresó que el libro en formato electrónico lo escribió como un reconocimiento a la tierra de Macas donde nació su esposa María de Lourdes Bracho Vélez. Yo como ciudadano ecuatoriano que amo a mi patria y también a las ciudades. ¿Cómo no hacer algo por Macas si aquí nació mi esposa María de Lourdes Bracho Vélez? Entonces, yo lo que he realizado es un libro electrónico en el cual consta todos los datos de esta ciudad que no son muchos porque esta ciudad no llegó a poblarse. Pero son muy significativos porque yo en mi folleto electrónico que ha llegado a todo el mundo y que ya lo tienen aquí en Macas es cuestión de compartir. Hay que difundir. El libro electrónico es para compartir, para difundir de acceso abierto para democratizar la cultura sin costo alguno. Entonces, querido yo servir a la ciudadanía de Macas que tengan una referencia de esa parte de la historia que no se había escrito. Pero realmente no hay mucho por escribir. Yo he escrito apenas 16 páginas que creo que creo que se lo dice todo, ¿no? Porque hablamos también del fundador, de quienes vivieron en esa ciudad el poco tiempo que tuvo de vida, de después quienes pasaron a Sevilla. En definitiva son las mismas personas. Es decir, los que llegaron acá a donde es actualmente Macas han caminado mucho porque tienen un recorrido desde la primera ciudad Nuestra Señora de Rosario, después Sevilla de Oro y ahora Macas. Antes de que exista Macas hubo la ciudad. Se llamaba la ciudad. Pero ya después tomó el nombre de Macas y Macas no es una ciudad nueva. Es una ciudad tan noble y leal como la ciudad de Quito. Tanto es así que estamos en este año celebrando 460 años de fundación de Macas. Una ciudad muy importante del país en la cual yo tengo proyectos que se han realizado conjuntamente como les manifesté anteriormente con el alcalde. Alcaldes de Macas yo he realizado proyectos culturales. El autor comentó que en algún momento a Macas también se lo conoció como el país de la canela. Qué bonito nombre que usted le ha dado al país de la canela. La canela es un tesoro. El árbol de canela ha dado mucho prestigio al Ecuador en el mundo. El país de la canela. Algo parecido este nombre tan bonito es verano oriental se le dice a la ciudad de Macas. Son bonitos nombres que hay que conservar. La canela tiene hasta su ruta por donde se llevaba la canela que se extraía de América y se llevaba a Europa. Qué importante hablar de la canela. Finalmente el doctor Luis Riva de Neira Jativa expresó Es necesario rescatar la historia para los jóvenes. Enseñar la historia verdaderamente ¿no? Se perdieron las enseñanzas de cívica y de ética. Entonces hay que rescatar eso. Pero deben ser asignaturas. No decir no se ha suprimido estos conocimientos fueron trasladados para que se enseñe de otra forma. No hay otra forma que como asignatura. Hay que rescatar a esas asignaturas que desaparecieron como el caso de la cívica y de la ética. No se olviden ustedes que cuando estas ciudades existieron Macas era provincia. o sea siempre han tenido que ver con la historia de Macas. No se puede decir esa es otra historia es la misma porque son los mismos habitantes de Nuestra Señora del Rosario que pasaron a Sevilla de Oro y después cruzaron el río al otro lado del río para para la ciudad de Macas. Los mismos habitantes que merecen tener su historia. En el caso de la ciudad de Sevilla de Oro no por estar perdida nos debemos olvidar pues hay el proyecto de las ciudades perdidas el Estado tiene que rescatar a las ciudades perdidas. Miren ustedes vendrían turistas de todo el mundo pues a conocer la ciudad de Sevilla de Oro. Esa ciudad sí existió pero está bajo tierra por el pasar del tiempo ¿no? Han pasado muchos años pero es importante el equipo interdisciplinario ¿no? ¿Qué se necesita ahí? De antropólogos de arqueólogos de historiadores de geógrafos todos ellos rescatando una ciudad perdida. Eso daría más presupuesto que el que le asigna al Estado al cantón de Morona tendrían por los ingresos de la ciudad perdida. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Aγαuló